Auspicia del segundo bloque de Estilosas, AJ Producciones, la empresa líder en fotografía digital. Y bueno, acá tenemos la presencia de Javier Marti porque se está acabando el año, esto es la previa de la Navidad de AJ. Javi, bienvenido a Estilosas. ¿Cómo están, amigo? Buenas noches. La amistad nos une hace tres años que tenemos Estilosas y siempre AJ está presente. La verdad que fue un año bastante intenso, muy lindo, muy productivo. Y fue un año en el cual el grupo demostró lo que es para crear, imaginar, generar. Así que fue un año muy convincente. Exacto, con nuevos productos porque a mitad de año me decías, bueno, tenemos propuestas nuevas, productos nuevos. Y la verdad que se vio acá en los videos que ustedes nos envían todas las semanas y que podemos disfrutar y compartir con las Estilosas que nos siguen. Es así, es así. Y bueno, ya obviamente a dos días de las fiestas, como vos decís, y a una semanita que termine el año, preparando todas las novedades para el próximo año y bueno, para seguir demostrando que nos interesa generar más productos. Como siempre digo, uno cuando ve una fotografía, ve el frente nada más de la foto y no lo que llevó a ser esa fotografía que vos estás viendo. Entonces, transmitir todas esas emociones y esas sensaciones es lo más lindo. Desde ya, muchas gracias por invitarme de vuelta y bueno, espero que nos estemos viendo en el verano. Así es, te vamos a pedir una pequeña reflexión de esto que es el 2017 que se está yendo para las chicas y los chicos que nos están siguiendo del otro lado. Bueno, espero que para todos este 2017 les haya dejado algo muy interno que sea la chispa para que en el próximo 2018 puedan generarlo y lograr lo que ustedes quieran. Lindo mensaje, sincero y de corazón de la gente amiga de AJ Producciones, Javier Marti aquí en el piso. Quédate ahí, hay más estilosos.